¡Suscríbete al canal! Lo voy a tener que cambiar, para variar un poquito Bueno, hoy he querido empezar desde aquí, desde la pantalla del título Porque quiero enseñaros una cosa chicos Vamos a iniciar y vamos a cargar partida Si no recuerdo mal, esta es nuestra última partida Estábamos en la presa de Muro, en una caseta Quiero enseñaros esto porque quiero que veáis una cosa Que me ha parecido muy injusta que he visto por la red Fijaos, aparece la fecha que hicimos el guardado La hora que hice el guardado Y abajo aparece una cifra que indica 7 horas 36 minutos 31 segundos Eso es lo que llevamos de partida He visto muchas críticas a Resident Evil 8 por el tema de la duración Es estúpido, los que dicen que se lo pasan en 9 horas Hay una cosa que no tienen muy en cuenta Y es que el juego, en ese contador No te incluye el tiempo que pasas tú Leyendo un documento o mirando el mapa Por ejemplo, como hacemos nosotros mirar el mapa Y esto es tiempo de juego también, que tú inviertes en el juego Pero no lo cuentas, ¿vale? Con lo cual, bueno, yo voy a hacer una especie de pequeña comparativa Cuando terminemos la serie vamos a revisar lo que nos lleva la partida Digamos, contado Y lo que llevamos nosotros en los vídeos Que más o menos veis que estoy haciendo A una media de unos 50-55 minutos por capítulo Y este que estamos grabando hoy es el 12 Con lo cual, llevamos ya bastante más horas de 7 ¿Vale? Entonces, por eso digo que es que No os fíes cuando dicen que el juego dura 9 horas Ya llevamos más de 9 horas y estamos por la mitad, más o menos O por lo menos, solo hemos derrotado a dos de los patriarcas Como así hemos dicho A Dimitriscu y a Dona Beneviento Y a Anchi, la muñeca Entonces, estamos todavía aquí Sí, llevaremos un poquito más de la mitad del juego Pero llevamos casi 8 horas 7 horas y media pasadas Entonces, de 9 horas Si dura eso es porque no cuenta el juego El tiempo que pasa leyendo los documentos En el menú, trasteando con objetos Haciendo municiones, etcétera Todo este tiempo O hablando con nuestro amigo Aquí le tenéis Que, joder, menudo puro habano Se está fumando el colega, tío Por cierto, fijaos que trozo de carne, eh Parece una carnicería esto Entonces, esto es tiempo de juego también ¿Vale? Por cierto, voy a hacer un pequeño ajuste Porque lo hice el otro día Y no sé por qué demonios No se ha quedado Lo cual me parece muy mal Vamos al mando inalámbrico Vamos a ajustes A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, está quitado Vale, perfecto Quería saber si el volumen del altavoz Que sale por el mando Estaba quitado Bueno Ya hicimos las compras, ¿verdad? En el capítulo anterior Con lo cual, aquí de momento Vamos a ir con nuestra pistola 8 de 8 Vamos a resumir un poquito Porque llevamos Ya digo, unos días sin jugar 6 de 1 Vale 11 de francotirador Vamos a hacer algo de munición Si podemos fabricar algo No podemos fabricar nada Así que no hacemos absolutamente nada Vamos a seguir investigando, ¿vale? Acordaros que nos quedamos aquí ¿Vale? Tuvimos ese encuentro con Chris Que por cierto No lo habíamos visto en todo el juego Y de repente apareció Y ya sabéis que Muros Ha convertido en una especie De pez mutante gigante Algo muy extraño A ver qué nos dice aquí Interactuar No tiene corriente Tenemos que activar la corriente Para poder darle a su pulsador ¿Qué le pasa a este? Ah, bueno Ese es Vale A ver por ahí Vamos a mirar el mapa Tenemos otra puerta Pero no puedo pasar Espérate A ver si nos hemos dejado algo Sin querer Ah, mira Y esto Interactuar Manual de operaciones de la presa En caso de lluvias abundantes Es posible que la vida acuática Se vea amenazada Se aconseja que Dren el agua sobradamente So, perdón Sobrante Siguiendo estos pasos 1. Muevan los bolinos Con una manivela Para que haya electricidad En la caseta 2. Bajen el interruptor De la caseta Para abrir la esclusa De la presa O sea que hay que mover Los molinos que haya Con una manivela Que no sé si Recuerdo si la tengo En el inventario Llevo unos días sin grabar Sí, debe ser esta La manivela de pozos Vale Muy bien A ver Esta puerta aquí Esta Esta es la que yo quería abrir Por aquí llegamos A este sitio Vale, vamos a mirar El azul está dentro Vale No hay nada más ¿No? Vale Bueno, me pregunto ¿Dónde estará el muro? Está en el agua Está claro Vale, mira Y tenemos un molino aquí cerca Pues vamos a empezar por este ¿Se os parece bien? A ver ¿Qué es eso? Esta manivela está vieja estropeada Podría partirse en cualquier momento Espero que no se rompa El único repuesto que tenemos Está en el segundo molino Vale Sabéis también como yo Que se nos va a estropear la manivela ¿A qué sí? A ver La gallina Que algunos me habéis dicho en comentarios Que hay que estar agachado No hace falta estar agachado Como veis Ahí se le ha pegado un cuchillazo Lo que pasa es que las puñeteras Se mueven mucho Eso es Cazada Vale Pollo Y dónde está la otra Pollo Vale Eh, hay otra más Vale, perfecto A ver Cógela Eso Pollo A ver Tenemos aquí El cofrecito Que tiene Un fragmento de cristal Vale Aquí parece que hay unos documentos Nada Un serrucho No nos hace falta Una llave inglesa Unas cuantas herramientas Bueno Aquí de momento Creo que no podemos coger nada Esto no se rompe Vale Vale A ver por aquí Eh Me indicaba eso Sí Vale Eso ya lo hemos visto Vamos a empezar por este molino ¿Os parece bien? A ver Mira Ahí podemos meter la manivela Pero esperaos Esperaos Vamos primero Munición de pistolita Vale Perfecto Recargada Bien Seguimos con nuestro cuchillo Vale No sé si desde aquí Se le verá muro En el agua Hay muchas cosas por explorar Veo, eh Allí hay otro molino Vale Tenemos que activar La manivela Bueno Tenemos que activar Que usar Activar no Usar la manivela En todos los molinos Vale Vamos a empezar por este ¿Por aquí puedo entrar? Sí Interactuar Vale Vale Esto imagino que será para ¿Qué me dices? ¿En serio? No decía Bueno, sí A ver Interactuar A ver Necesito algún tipo de objeto Vale Ha dicho que en el segundo molino Había algo Vale Ahora vamos para allá Vamos a seguir mirando por aquí ¿Por ahí me puedo dejar caer? No Vale A ver Que veo aquí cositas Mira Munición de pistola Vale Pues hay que ir hasta el segundo molino Vale Porque esto de momento No lo puedo No lo puedo usar Por cierto El trozo de palanca ese Ha desaparecido ¿No? Lo ha tirado al suelo Vale Bueno Pues nada La pregunta es ¿Cuál es el segundo molino? Imagino que será ese de ahí Y parece que tiene A ver Un cable No, pero por ahí no me puedo colgar Hay que ir andando Porque está ese Eso es la presa Esa es la casa No, no Tiene que ser ese El segundo molino Venga, vamos A ver Por aquí hemos dicho No lo deja Descender Pero por aquí sí Por aquí llegamos a la casa Donde está el duque Y rodeando A ver si puedo rodear No me deja, ¿no? Pero espera Que hay otra salida Por ahí nada Pero esa puerta Nos lleva por ahí Vamos a ir por ahí Ahora por aquí Aquí no hay nada, ¿no? De todas formas Está en azul O sea que Ese por aquí abajo Dijo algo de sumergirse A ver Sí, pero si me sumerjo Este va a estar por aquí Me rodeando A ver No puedo pasar Por ahí Por aquí tampoco No puedo pasar Por aquí no es No veo otra salida Por cierto Voy a mirar los árboles Por si hay jaulas de pájaros Nada Pues si hay que sumergirse Desde luego Por ahí no será O necesitaré algo No sé Si es un traje de buzo O algo No tengo ni idea Por aquí ¿Qué es eso? Mira, chatarra No puedo salir No me digas, tío ¿Qué me dices? No puedo salir, tío A ver Porque ahí Eso no lo puedo empujar Aquí no tengo salida Pues así me voy a tener Que meter en el agua Entonces Pero a ver ¿Por dónde me tiro? Pues entonces Tiene que haber Una zona Donde te puedas sumergir En el agua Porque si no Dime tú Ah, mira Puedo bajar por aquí A ver Investiguemos bien Esto está Manimela del molino Vale Vale Nada por ahí A ver Por aquí hay que pasar Vale Por ahí no puedo pasar Digo yo que será por aquí ¿No? Pasa que este puede estar En el agua acechando A ver Vale A esto le puedo pegar Un rayazo Eso es A ver Lo sabía No quiero ser comida Para peces Vale Esto habrá que pasar Corriendo Pasa corriendo Que le estoy dando Que corra Así Vale A ver ¿Dónde está Pasa También Eh Quitecito Vale Ahora hay que pasar Para allá A ver Vale A ver No me deja correr Le estoy dando a correr Y cuando pasa por esa zona No me deja correr A lo mejor lo hacemos así Nos evitamos aproximarnos Este tramo Lo veo un poquito Más Complicadillo Chicos Porque ahí me puede trincar Ahí me puede trincar Ahí me puede trincar Espérate Esto tendrá que tener Otro camino Es que yo Es que yo No hay No Por aquí no debe ser Yo le disparo Y no se ha caído nada O sea que Por aquí no debe ser A ver Por ahí he venido He pasado Pero por ahí No, no Hay que hacer algo aquí Vamos a esperar a que pase A ver ¿Por dónde saltas, colega? Cuidado Hay que esperar a que pase Venga, salta Se ha ido para allá, ¿no? Vale, está Como veis Está haciendo un movimiento circular Alrededor de la zona Donde estamos Venga, a ver si viene para acá Que pase Y ya Me arriesgo a hacer algo A ver Ahora debería poder pasar No puedo pasar, tío Algo se me escapa Aquí hay que disparar algo Disparaba ahí Y no ha hecho nada Y no hay nada más Que pueda disparar por aquí A ver Piensa, Iza Piensa Porque si le pego tiros al bicho No sé si voy a hacer algo A ver A lo mejor hay que ir por ahí A ver Pues ahora No he mirado Si aquí el chimeneo O irá algo Tranqui Tranqui Colegi Vale Yo he venido por ahí Hay que ir por aquí Entonces Vale Aquí no se tira, ¿no? Solo se tira Luego Dame de sumar Es que está eso Como que se fuera a caer Fijaos bien ¿Lo veis? A ver ¿Dónde estás? Mira que cabrón Ahora se queda Escondido bajo el agua Seguro que si me acerco Me trinca A ver No, ahí no hago nada A ver Ah, pues está Toma por culo, tío Cuidado, ¿eh? Vale A ver ¿Y desde aquí ahora para dónde? Ah Eso es lo que me falta Vale Venga, pasa Tienes muy despacio Vale Tranquilo Tristan ¿Cómo es posible Que pase por ahí Si no cabe? No cabe, tío Físicamente no cabe ¿Cómo has pasado por ahí? Campeón de la vida ¿Dónde está? A ver Se va para allá Vale Venga Pasa, pasa, pasa Bien Pasa A ver Mira, aquí tengo Un baúl de estos Con munición de escopeta Muy bien Vale A ver Eh Ahí no llego Tendría que venir nuestro amigo Tirarnos algo A ver Esto parece como un baúl Eso Nada Nada A ver Amigo Que la baúl de la vida Se puede empujar Jeje Empújala A ver qué pasa Anda Y flota Qué bien Vale Parece que hemos hecho Un trocito de puente Está claro Que lo que tenemos que hacer ahí Es todo el puente Vale A ver Esto qué es Abrir Uff Está viscosa Sí, está viscosa Y gusanos Uff Larvas Larvas Venga Qué ha hecho eso Amigo Lucas Otra vagableta Vale Eh Muy bien ¿Y cómo suba ahí ahora? A ver Por aquí no puedo Pues por aquí No sé si he hecho algo He activado la palanca ¿No? Vale Algo pasa ahí Que está como ¿Veis? Vale Genial Tiene un tiempo Vale, vale, vale Dale 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 Venga, venga, rápido Venga, 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 rápido Vamos Si le doy ahí ¿Qué hace? Esto funciona un poco así Asada, eh Munición de mano Que no la tengo todavía No hago más que tocar palanca No sé qué estoy haciendo Solo tocando palancas A ver Toco palanca ¿Qué pasa? Toco palanca Pues mi puñetera Y ve A ver qué hacen las palancas Bueno Vamos a seguir mirando por aquí A ver Nada por ahí Ahí tampoco A ver Dale Esto me levanta Ah, vale A lo mejor esta me levanta Aquella de aquí Vale, bingo Ya sé cómo va Hay que tocar rápidamente esta Y esta Venga Prisa Vale Vale, estamos aquí Vale Eh Venga Toca Que habrá que ir por ahí Ahora Vale Y hasta allí ¿Cómo toco? A ver Pasando, corriendo por aquí Quizá Ajá Mierda Ahora me coge A que me coge Sube Y eso que está Toma Me coge Vale Si os fijáis Las palancas Tienen unos colores Esta azul Eleva la plataforma azul ¿Vale? Todo claro Esta naranja Eleva la plataforma naranja Pero yo necesito elevar La plataforma Blanco amarillenta Vamos a coger esto aquí Vale Entonces La plataforma blanco amarillenta Levantada Naranja Levantada Azul Levantada Venga Mierda La naranja Llego tarde Vale Le damos al azul Que aguante Le damos a la naranja Que es la que menos dura Eso es Es que Todo tristán Quieto Quieto Tristán Vale Quieto 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 Venga Ahora Eh Sí Eres un campeón Un campeón Eres Vale Eh ¿Dónde está nuestro amigo? A ver Que no me fío de él Ni un cacho ¿Dónde está el campeón? A ver Cierda Venga Que sí campeón Pasa de largo Venga Mírame mamá Dice Madre mía Que tres cocido Le faltan Vale Estamos aquí No hay chimenea No hay nada Imagínense Venga Vamos a jugar la baroneta Vale Venga Pasa A ver Mucho musgo de este Vale Y he vuelto aquí Vale He vuelto aquí Con lo cual tendré que empujar La otra manivela La otra carretilla Para terminar de hacer el puente Y pasar a ese lado Eso Las larvas Que no faltéis Efectísimo Venga Vale Campeón Munición de escopeta Que me la llevo A ver Estas de las que se puede cortar Sí Vale A ver ¿Cómo vamos? Aquí no me indicas Ni amarillo O sea Ni azul Ni rojo Ni nada Pues no veo nada Por aquí Vale Dijo que en la segunda En el segundo molino Había un recambio ¿No? Bueno Vamos a tocar aquí A ver qué pasa Por lo menos Esta palanca No tiene larvas Vale Se ha levantado eso ¿Juego? Ya lo ves Venga Tírate A ver Tengo que salir de aquí Ya, ya veo Venga Vamos hombre Lo hunde al condenado Muy bien Campeón Te ha cargado el barco Está un poco furioso Este hombre Ahí no puedo hacer nada Flecha para arriba Ahí hay un candado Pero no llego Un tiro o pistola Eso es A ver A ver Que tenemos por aquí Aquí está el flamenco Dicina escopeta Mirar el molino abajo ¿O qué? Vamos a poner esto Manivela Ahora sí Ahí no puedo hacer nada más ¿No? Interactuar No puedo tocar de esta manera Te va a tirar este molino abajo Madre que le parió Interactuar A ver Vamos a ver lo que hemos cogido Hemos cogido manivela Una manivela He utilizado para girar molinos La puedo poner Y gira Venga Vale Ahora sí Sube Mirar muros Está pegando las hostias Al molino Que lo va a tirar abajo A ver Usar Vale Marivela Dale caña Pero no se rompa esta Vale Ahora que hemos hecho Abre la compuerta Los dos molinos Están funcionando Uno Dos Pero hay más molinos ¿No? Hay más molinos A ver Vale Tranquilos Tranquilos Vale Espérate Espérate A ver Abro la compuerta Imagino que será esa de ahí A ver ¿Y esto? Espérate A ver Que hay un documento aquí Nos dice Nos dice que los tres amarillos Dos azules Y dos blancos No tiene para leer nada A ver Lo que pasa que A ver Claro Ah mira Tiene la antena arriba Espérate A ver Vamos a acercarlo Y lo giramos Espera A ver Y lo colocamos así Así iría con la antena Entonces son los tres amarillos Vale Los tres amarillos Luego azul 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 Y el negro El negro está colocado No tengo que hacer nada Vale Tengo que poner los tres amarillos ahí Y luego azul Azul Y azul Vale Eh A ver La antena Está Joder Ese es amarillo Este sería El negro estaba colocado Como he dicho Entonces Este sería azul Y este blanco Ahí Ya está ¿No? No Falta este Hay que quitarlo Que ese es Azul Ahí está Perfecto Tiene corriente esto ya ¿No? Ya podemos darle A la mandanga Ahora Muro Te vas a quedar Sin remojo Bien Pero no decían que eran cuatro molinos Mencionaba un segundo molino Pero me ha parecido ver En el mapa Que eran cuatro molinos Me pareció ver cuatro molinos No sé Bueno Vale Ya ahora cuando exploremos Ahí está el duque ¿Cómo vamos de pasta? Por cierto De pasta Eso lo veo en el inventario 99.000 chicos Tengo para comprar cositas Tengo para comprar cositas Vale Ahora imagino que puedo bajar por ahí Por la escalera Se ha abrenado el agua Ya lo ves Ahora Hay un mundo por explorar Ahora ahí abajo Venga Bajemos A ver A ver Aquí hay un Un barril Por ejemplo Claro Es que ahora Ahora me aparecerán Casas sumergidas Me aparecerán aquí un montón de cosas Para explorar Vale Así que Despacito Como en la letra A ver Una linterna Ethan Una linterna Necesitas Tío Te voy a regalar una A ver ¿Qué es eso? 1 de octubre Es un día soleado Madre Miranda Me trajo a cinco aldeanos Tal y como le pedí Lo puse a dormir con agua de líquido Y le metí cadou en el estómago ¿Qué será cadou? Estoy muy emocionado Por ver como el cadou Crece en sus barriguitas 2 de octubre Hoy se ha nublado Cuatro de los de la aldea Estaban muertos esta mañana Uno Es casi un lícar Lo he enviado a mi laboratorio En la montaña He vuelto a fallar Nuestra madre Necesita una anfitrión fuerte Pero no puedo dárselo Necesito más aldeanos Vaya Esto es M1911 Cargador De gran capacidad A ver Para la pistolita ¿Dónde está el cargador ese? ¿Dónde está aquí? Vamos a equiparlo Con la pistolita Perfecto Perfecto 17 Estupendísimo Vale Hay algo más Porque ahora no me indica El mapa si está en rojo o en azul Con lo cual Dependo de mi vista A ver Vamos por aquí No quiero dejarme nada Que si quieren esconder algo Por aquí sería El sitio idóneo A ver Nada Por ahí es por donde he bajado ¿No? A ver Sí Vale Bueno pues Esto está A ver ¿Dónde está nuestro amigo Muro ahora? Que no tiene agua Por aquí Eh Ahí había algo Es el cajón ¿No? Sí A ver Vale Hay una cuerda Que a lo mejor me permitirá trepar Allí veo otro barril Por aquí ya no puedo hacer nada Pues solo me puedo dejar Caer Nada más A ver A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale Un fluido químico Muy bien Nada por ahí Relájate campeón de la vida Un francotirador Muy bien Muy bien Vale Vente para acá Artista Mira Mira Más cositas Para focar Vale Toma Viene por ahí La mala bestia ¿Me sigues? Pues te pongo una mina ¿Eh? Barril explosivo Vale Rápido Ya le he pillado Toma esto Una mente para cartista Ese tiro Tenía que haber explotado el barril Venga Afercate Anda Mira Le sale por la boca Vale Ya le he pillado Hay que explotar un barril Y luego darle cera Al bicho que le sale por la boca Fácil Ahí está Vale Vamos a buscar más barriles Chavales Venga ¿Por qué tiene que haber Un barril más? Mira Uno Cuidado Se va a tirar Encima Nosotros El golfo Ha reservado esto ¿Qué es eso tío? Ah Como una lluvia ácida ¿Será cabrón? Bueno Aquí por lo menos No lo da Como una lluvia ácida Aquí Cuidado Eso es Que no nos cierre Camino Porque si no la liamos Venga A ver Artista ¿Dónde estás? Aquí Ven para acá Espera un momentito Tengo minas Uh Que estoy tiritando No me había dado cuenta Vale Espera Las minas Las vamos Al acceso rápido Donde el cuchillo Porque ahora mismo Porque ahora mismo El cuchillo No nos vale para nada A ver si la mina funciona Que no sé yo Si en el agua Colocamos una Mierda Que esto no me lo esperaba Fuera Vale A ver si la mina Me enchufa ¿Dónde está? Ah que viene por aquí Atentos eh Cuando lo explote Hay que enchufarle En el bicho que sale Por la boca A ver Ven Espérate campeón Ahí está Vale Vamos A ver Bueno Tenemos dos alternativas Para matarle Vale Usando los barrios explosivos O usar minas ¿Va a hacer otra vez Lo de la lluvia ácida Esa? Creo que no No Vienen por dentro Llama a la bestia Tienes aquí Un barrio explosivo Que te lo vas a comer Con patatitas Campeón de la vida Ven para acá Mira Y aquí tengo yo Cositas para coger Bien ¿Dónde vienes así? Toma Tiro con la pistola Por lo menos Vale Hay más cosas Para coger ahí Tenemos que jugar Un poquito Al gato y al ratón Con él Venga Venga Vente para acá Aquí está Aquí Al girar la esquina Traca atrás Que no me pillo Que no me pillo Otra vez está Con la mierda De la lluvia Esa rápido Métete por aquí Ahí Aquí no me da ¿No? Estoy medio No me ha cubierto Eso Mira Voy a ir algo Para coger Madre mía Si es vómito ácido Vómito ácido Cógelo Vamos a hacer mi espopeta A ver Baja por ahí No No he captado Sal Venga Muévete Iza Se va a comer Nuestro amigo La bomba explosiva Esta Venga ¿Dónde está? ¡Papara! ¡Ay! Muy bien Los ceremonias no me van a usar el francotirador Eso es Vamos a ver Tú, tú, tú Tenemos Sí Ven, ven Por aquí Minita explosiva Venga Mierda Ahora Te puñeta O el pobre Toma Otro de plopina Eso Refuércete Refuércete Ah, pues no Coño No era tan fácil Te has faltado amigos Chicos Te has faltado amigos Toma Traca Traca Pescadito fresco Moro Moro Cristalizado Y en la muerte Asqueroso Vale Bueno chicos Vamos a echar cuenta De cómo hemos quedado Con el enfrentamiento con Moro A ver A ver Por aquí ya no hay nada más Para coger ¿Verdad? No me he dejado nada A ver Munición 17 Venga Una recarga ¿Por qué cuando le he dado Al francotirado No me deja equiparlo En ese momento? 13 Vale Vamos a seguir buscando Por si hubiera cositas por aquí Tengo bastante munición de pistola Vale Nada más Por ahí Por ahí vine Vale La historia es que no puedo volver Donde estaba El duque ¿Qué pasa? Que estoy tirando de vida Venga Échate una Bien A ver si puedo fabricar munición Eh Puedo hacer minas O bombas tubo Bueno Por el momento Ni una ni otra Vale Creo que aquí ya no hay nada más Lo hemos cogido todo ¿Vale? Tiene pinta Vale Es por ahí A ver ¿Ya está todo? Sí Vámonos Venga La esquina está delante Espérate un momento Que aquí hay un tesorito Arma oculta de muro Eso hay que cogerlo ¿Eh? Eso hay que cogerlo Me están dando munición De la Magnum Puede ser la Magnum Esa Madre Miranda Me dio un frasco de Rose No le caigo bien a nadie Por eso me sorprendió Que no me dieran de lado esta vez Aunque Heisenberg dijo Que por eso todos los Todos recibimos una parte de Rose La ceremonia no puede hacerse Si no estamos todos A mamá no parece importarle Mamá dijo que Rose Es la anfitriona Con ella Madre puede recuperar A su verdadera hija Incluso si lleva mucho tiempo muerta Uff Pero si madre lo consigue ¿Qué va a pasar conmigo? ¿No soy su verdadero hijo? ¿Me va a abandonar? No No quiero que lo haga No, 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 no Treinta veces Vale A ver ¿Qué es eso? Anda Interactual Se ha combinado con la llave Del nonato de cuatro alas Ya tenemos la llave de seis alas Con lo cual Joder Eres mejor de lo que pensaba ¿Quién eres? No, vamos Ya nos conocemos Aunque no es que eso importe Eres el último imbécil en mi camino ¿Verdad? Tienes agallas Lo admito, Ethan ¿Pero qué vas a hacer Cuando tengas los cuatro frascos? ¿Qué quieres decir? Yo podría ayudarte ¿Ahora estás de mi parte? No te pases Te mataría si no me sirvieras Hay un fuerte No muy lejos De la aldea Ve allí Y coge mi frasco Haz eso Y pasarás Primero Dirígete al cementerio Puto egocéntrico Un fuerte Vale Y esto es Cadou El bicho El parásito ¿Vivo? Cadou Es un parásito Tío Sí, algo así parecido a las plagas ¿No? Vale Y... Y... Ah Y vuelvo a salir ¿A dónde? Vale, 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 vale ¿Por ahí puedo pasar? No Espérate Si es que no tengo equipado el cuchillo ahora Claro que lo desequipé ¿Aceso rápido? Ahí Bueno, ahí no puedo pasar Tampoco Vale A ver Esto está en azul Ahí tengo La llave de seis alas Con la cual podría acceder a esta zona Vale Perfecto Vale Pero yo quiero coger el arma oculta de muro Que está ahí Vale ¿Qué comerá este bicho, tío? Fue A ver Tiene que haber alguna salida o algo por aquí A ver Vamos a mirar bien Vale Aquí el enfrentamiento Aquí no es A ver A ver si va a ser el tesoro que vimos en una barca al principio Bueno Voy a abrir aquí de todas todas Llave de seis alas A ver No hay licantropos por aquí, ¿no? Vale Aquí hay cosas por hacer ¿Vale? Porque está en rojo O sea que me ha dejado cositas A ver ¿Esto qué es? Si le doy ¿De dónde voy? No lo sé Y espero Que pueda volver atrás Así que vamos a mirar todo bien A ver Es que no me quiero dejar nada atrás A ver ¿Y esto dónde va? No hay nada, tío Qué raro A ver Escalera para arriba Vale Aquí ya estuve Vale Sí Ahí vuelve a dar al mismo sitio Vale 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 Por ahí nada Pasamos Y aquí Hay con sin salida Vale A ver Me indica Laberinto Laberinto Vale Vale A ver A ver Se podía subir por aquí ¿Era? No sé Había una escalera Me acuerdo O algo así ¿No? Sí Yo me acuerdo Lo que por aquí subir Pero como lo hice Uff A ver Vamos a seguir mirando Ah, por aquí Esta es la escalera Mira Munición de pistola ¡Ajá! Era eso Vale Y el laberinto El laberinto, tío Ahí Aquí atrás Me dice que está Estará Arriba Venga Vamos por aquí Subimos Vamos a ver El laberinto tiene que estar por aquí A ver Por aquí pase Vale Esta era la zona donde estaban A ver Vale Hay una zona que no he pasado Que está en rojo Y me estoy alejando de la arma esa Pero a lo mejor puedo volver atrás Vale Esta zona Aquí no hay nada que hacer Aquí me salieron los Los licántropos Y aquí no había que hacer nada Esto está todo hecho Vale Vale Por ahí nada Vale Pues esto lo descartamos Es por el otro lado, chicos A ver Espera un momento Déjate caer Según está mirando Izan A su izquierda Hay como una zona de paso A ver Subo por la escalera Por aquí Está en rojo, tío Vale Vuelvo a salir ahí Y ahí la escalera Pues yo creo que lo único que me queda Es abrir la puerta esa A ver Ajá Ya se ha puesto en azul Vale Esta puerta A ver Esta es por la que he abierto yo De las seis alas Vale Pues entonces solo me queda Ya está todo explorado el mapa, ¿no? Puerta mecánica Sí Vamos Vale A ver dónde nos lleva esto Esa arma que aparece en el mapa Seguramente sea el cofre que vimos en la barca Que ahora al tener el agua A lo mejor la barca se ha movido Y está en otro lado Vamos a ver A ver, a ver, a ver Por aquí Vale, aquí tenemos para guardar Voy a hacer un guardado En el seis Vale No, no me quiero ir No me quiero ir Porque me voy a dejar la mierda esa Bueno, vamos a mirar A ver En el medio está funcionando Vamos a ir por el otro camino Vale Yo he subido Del elevador Aquí Bueno Tengo que guardar la partida Si tengo algún problema Cargo Vamos a probar A ver Porque aquí había una puerta Que ahora la abrimos Vale Y esto me lleva Casco viejo Ah, vale A la aldea Vale Pues no Por ahí no es Vale Vamos a mirar Porque yo no me quiero ir Sin el tesoro ese A ver Interactuar Vale 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 La historia Donde me lleva esto Ah, pues seguro Seguro que me lleva Seguro que me lleva Al tesoro Anda, cuervos A ver Dos caminos ¿No? Vamos a mirar por aquí A ver Mira, un cajón Una cajón Con dos de escopeta Bien Que demonios Vale A nuestros amigos ¿No? Venga Pásate Campeón Bueno Espérate Vamos por aquí Primero Bolas llenas No sé si le he dado No A ver Joder Hay varios Venga Posaros Ay Venga Uno menos A ver Se ha posado Ahí te tengo Toma Falta uno Le dan tres A ver Esta casa Ja, ja, ja Traca atrás Sorpresa A ver Que tenemos Munición A ver Anda Si está aquí Nuestro amigo Tristán No lo había visto Vale ¿Dónde está Chavalín? Ahí He dicho Cuidado Que se me va El gatillo Me pongo aquí Es una metralladora Esta pistola Bien 470 Vale Bueno, sabéis Que también He hizo un bis a pie Vale Este es uno De los que He derribado Hierba Imagino Este sabéis Que se mueve Y lo sabéis Dos El último tiro En el brazo De propina Quieto Chavalín Ha sido un doble cao Nos han mordado los dos Vale Tranquilo Vale Esto es como un poblado Ahí está Nuestro tesorito He hecho bien En meterme por aquí Chicos Vale Pero yo me derribé A tres bicharracoles O voladores Estoy yendo Algo A ver Allí hay algo Allí hay algo Esperándome Vale A ver Munición de pistola Ahora ya estará en azul Sí Correcto Yo derribé Tres bichos voladores Y A ver Vamos por aquí abajo A ver Esto vuelve a dar Vuelve a dar Ajá Al mismo sitio Vale Pues no sé He derribado Tres bichos voladores Y solo he cogido Una cosilla A ver Ah mira Munición de magnum Eso será otra Imagino Pues no sé Venga Sigamos A ver Por aquí puedo subir Uy Que mirador más bueno Una hierba Me voy a hacer Algo de cura ¿No? Un medicamento Por ejemplo Vale Y granel de tubo Ah mira Puedo fabricar Proyectiles Cegadores Explosivos Bien Para tener algo Para lanzar granelas Coño Que lo tengo más seco Al pobre Eso No 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 Este Vale Uno de uno Vale ¿Qué es ese ruido tío? Que estoy oyendo algo Es aquí En esta casa Tío Ahí hay un licántropo Hay un licántropo Que me está esperando Le voy a coger Por la espalda Una sorpresa ¿Estás ahí dentro? Condenado Lo sé Ah pues no es un licántropo O si es un licántropo Hay más eh Vale A ver Vaya 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 M1851 Wolfsbane ¿Pero qué es esto? ¿Esto es la Magnum tío? Vamos a ver Revolver que usa Balas de Magnum Madre mía 1700 Y solo está Al nivel 1 De potencia Uy el que pille Le dejo seco Con esto tío A ver Más cosita por ahí Madre Miranda Me dio una montaña Ahora puedo hacer Muchos experimentos Con Cadou Joder con el Cadou Este será Mi laboratorio Secreto especial Muy bien Hoy he hecho Tres experimentos Con Cadou Pero explotaron todos Vaya desastre Puse el Cadou Y luego intenté Inyectar sangre de lobo En la espina dorsal El sujeto tuvo Convulsiones fuertes Y mató a mi ayudante No pude controlarlo Así que Lo encerré en una jaula Y ahora tengo que alimentarlo En una jaula A ver Eso Vale En una jaula Tío Ese ruido No me gusta nada Tío Como suena Vaya 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 Yo no quiero gastar La mano En este bicharraco Tengo un bombar de tubo Cuidado Eso es Vale Te vas a comer una bombita Tú Venga Abre y se la tiras ¿Dónde está nuestro amigo? Está aquí al lado A la derecha ¿No? Bueno Me cubre la puerta A ver ¿Dónde está? Ah no Está ahí Pues sigamos con el francotirador Ahora No me ha hecho falta Ni tirarte la bomba Especialista Eh Ahí hay algo Vale Coño Se ha quedado en el aire Bugueado Mira, mira, mira Eso me lo ha soltado Uno de los que he pegado el tiro Y se ha quedado el tesoro Bugueado en el aire Ya ese no lo cojo Pues no tengo forma De subir ahí arriba O sea que Vaya putada, tío Veste cristal Vale Vale Pues todo en azulito Y ya tenemos la mano en uno Vamos a ver Qué es eso que hay ahí Por aquí A ver Un pozo Ah Y puedo utilizar La manivela que tenía Bien, 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 bien Manivela de pozos Dale Y mientras Pues rompiendo esto Hierba Proyectiles cegadores Muy bien Muy bien Muy bien Vale Pues Aquí está todo hecho Ya Eso que es Laberinto Laberinto Vale Muy bien A ver Yo creo que aquí Ya no queda nada Voy a revisar así un poco Por encima Las casas están todas en azul O sea que dentro de las casas Ni voy a mirar Mejor que haya alguna cosa Claro, yo decía He matado tres bichos ¿Vale? Y se me ha quedado Un tesoro por ahí perdido No, o sea que había quedado Bugueado En el tejado de una casa O sea que Ese ya Me despido Me despido Vale Muy bien chicos Pues A ver Había un laberinto Que estaba Ahí Vale Pues Ese laberinto Tengo la bolita Para hacer el laberinto Así que Lo haremos Lo haremos Vamos a entrar por aquí Y vamos a guardar Y despedir el capítulo En este punto Como siempre digo amigos Gracias por pasaros Gracias por echar unos minutillos Os mando un saludo Y ya sabéis Nos sigamos viendo por el canal Cuidaros mucho